Presentado por Nextel Es un muerto de hambre Que no insistas que las cuentas no nos dan Ya vine Hola, abuela Hola, señora, ¿cómo te vas? Si ya tomaste la decisión, lo que tenga que ser, que sea Estelita necesita un hombre que le dé seguridad ¿Me amas? Si, si, me lo vemos Es que esta niña no entiende lo que le conviene Lo que me conviene a mí o lo que nos conviene a nosotras tres ¿Qué no puedes pensar en las tres con una familia? Cuando tres mujeres De veras es el colmo con esta niña No, mamá, no me digas que hiciste un tango ahí en la zona Yo no hago tangos, Norma No le hagas caso, está loca Aparecen en tu vida ¿Te quieres casar conmigo? Y si a ustedes dos no les parece, la verdad es que me va a dar mucha pena Mi mamá y yo lo queríamos muchísimo Pobre, mucho, mucho Lo vamos a extrañar mucho Perdón O sea, ¿qué fue idea de las dos? Es que no me merecía algo así A Vicente lo asaltaron Ya no tendremos que andar con el Jesús en la boca Los gastos que los controlen los pobres Es mejor tener un marido muerto y bien asegurado Que uno vivo, que sea un vuelo para nada Las Blanco Viudas No somos unas asesinas Somos tres mujeres solas En busca de una vida digna Asesinas 3 A veces el corazón habla con sangre No son las dos